¿Qué tal alumnos? Esta es una asesoría para todos aquellos estudiantes que me han comentado todavía no me queda muy claro cómo identificar los factores en estudio o variables independientes del artículo que estoy leyendo. Entonces lo que voy a tratar de hacer es explicar los modelos que están apareciendo en sus artículos. Bien, con esta primera imagen quiero explicarles que los experimentos donde se aplica el diseño de los modelos del diseño experimental son del tipo causa y efecto. Entonces por ejemplo aquí en esta imagen algo que tienen en general el conocimiento todos ustedes, tenemos una unidad experimental que es clara de huevo y sabemos que ahí están contenidas las proteínas y luego vemos aquí observamos que se intencionalmente se agrega ácido acético. Este es un factor 1 determinado por el experimentador o investigador. Hay que añadir ácido acético. Un segundo factor que observamos aquí es el calor. Entonces hay un calentamiento o un tratamiento térmico. Debe haber niveles especificados para cuántas gotas de ácido acético y cuánto de temperatura se va a incidir sobre la clara de huevo. Entonces estas son dos causas. ¿Cuál es el efecto de agregar ácido acético y tratamiento térmico? Pues el efecto es una coagulación de las proteínas de la clara de huevo. Este es un experimento básico y sencillo de entender esto de causa y efecto. Entonces habrá un método para medir lo que es la variable dependiente. En este caso a lo mejor se puede medir la proteína que permaneció soluble o la cantidad de coágulos que se han obtenido. Bien, les voy a tratar de explicar en general los modelos matemáticos de un solo factor, dos factores multifactoriales y los modelos de superficie de respuesta. ¿Cómo están integrados y cómo se deben de leer estos modelos? Empezamos con el primer modelo. Modelo para un solo factor. Recibe diversos nombres. Diseño unifactorial o diseño de una sola vía o diseño completamente al azar. Su modelo matemático es jj igual a mu más alfa i o tau i más epsilon i j. J i j representa la variable dependiente, es decir, la variable que voy a medir. Mu representa la media global de todos los tratamientos. Con todos los datos que se obtengan, el número de tratamientos y el número de repeticiones, se calcula la mu. Luego alfa es el factor en estudio. Aquí es un solo factor. Y este subíndice i representa los niveles. Y este epsilon i j representa el error experimental. Es decir, yo debo de tener aquí un factor. Por ejemplo, si voy a estudiar el efecto del pH sobre las proteínas de la clara de huevo, a lo mejor elijo como niveles, ver en el rango ácido pH 2, 3, 4, en el rango casi neutro 6, 7 y en el rango básico 8, 9, 10. Muy bien. Pasemos ahora a un modelo para dos factores. Si ustedes se fijan, los modelos matemáticos se parecen, vuelve a aparecer aquí y y jk, que vuelve a ser la variable dependiente. Y la variable dependiente en este modelo, pues hay un efecto a que se debe el valor que adquiere la variable dependiente. Bueno, es lo que estamos tratando de buscar, a qué se debe. Si se debe a los factores en estudio, que son estos tres componentes del modelo que están aquí, o si se debe al error experimental. Por eso vienen separados por un signo más. Igual que en el caso anterior, nos vamos a regresar. Fíjense aquí, la variable dependiente, su valor, de qué depende. Del factor en estudio con sus niveles o del error experimental. Por eso viene separado con este símbolo más. Muy bien. Entonces veamos aquí lo siguiente. Vuelve a aparecer como una constante mu, que sigue representando la media de todos los tratamientos. Ahora tenemos aquí dos factores. El factor 1 representado con alfa. El factor 2 representado con la letra beta. Y por ejemplo, alfa tiene el subíndice i, que son sus niveles. Y el factor 2 o beta tiene el subíndice j, que también son sus niveles. Aquí es como el primer ejemplo que les comenté. Alfa puede ser el pH con sus niveles de pH 2, 3, 4, 5, los niveles que se quieran estudiar. Y beta puede ser el tratamiento térmico, que ya sea que puede ser la temperatura de calentamiento, o inclusive puede ser tiempo de calentamiento. Bien, un nuevo componente que aparece aquí es este. Se llama interacción, es decir, cuál es el efecto de la combinación de los niveles de los dos factores. Eso también matemáticamente se tiene que analizar. Y finalmente tenemos epsilon, que va a reunir los errores que se puedan tener al aplicar los distintos tratamientos, donde se está estudiando el efecto del factor 1, el efecto del factor 2 y el efecto de los niveles combinados del factor 1 con el factor 2. Bien, este es el modelo para dos factores. Si van tomando bien en cuenta todo esto que estoy comentando, van a ver que el modelo multifactorial, aunque está el modelo muy largo y muy apantallador, se analiza igual, volvemos a tener como YIJKL, o sea, más subíndices porque están aumentando el número de factores y también está aumentando por acá el número de interacciones. Entonces vamos a ver este modelo. Bueno, vamos a tener YIJKL como la variable dependiente y su valor depende de todos estos factores en estudio. Si yo nada más puse tres factores en estudio para el experimento, pero matemáticamente la ventaja es que el modelo me permite hacer un estudio matemático de qué pasaría si están combinados los factores, que es lo que aparece aquí a continuación. Entonces en esta primera parte vemos los factores en forma independiente. El primero se analiza el factor alfa, luego beta y luego gamma. Cada uno con sus niveles en forma de subíndices. Posteriormente, si se dan cuenta, he coloreado así como en rojo las interacciones. Tenemos tres interacciones dobles porque son las combinaciones del factor 1 con el factor 2. Aquí está alfa con beta. Luego la combinación de los niveles del factor 1 con el factor 3. Luego la combinación de los niveles del factor 3, perdón, 2 con el factor 3. Y aquí tenemos la última interacción, que es una interacción triple, que es la combinación de los niveles de los tres factores en estudio. Y finalizamos siempre con epsilon, que es el error experimental. Como ven, no es tan difícil de interpretar. Entonces lo más difícil, a lo mejor ahorita para ustedes que están iniciándose, es identificar en un artículo publicado cuáles son los factores en estudio y entonces situar si es de este tipo de modelos. Modelos factoriales, un solo factor o una sola vía o modelos de dos factores o multifactorial. Y finalmente, algunos artículos contienen el modelo de superficie de respuesta. Como les puse aquí, son modelos que se aplican en productos o procesos para la optimización. Y sus modelos matemáticos son del tipo polinomial, como esto que se ve aquí abajo. Esto es un modelo polinomial diferente a los que les platiqué en las diapositivas anteriores. Entonces, pueden ser de dos o tres factores. Y aquí sí es importante que sepan que aquí solamente se manejan dos niveles. Se le llama el nivel bajo o menos uno y el nivel alto o más uno. Y se utiliza un punto central que es el cero. Entonces, esta figura que está aquí ya representa, ya graficado con los valores obtenidos en el laboratorio, se sustituyen por aquí estos valores. Por ejemplo, vamos a ver, miren, aquí está Y, que es la variable dependiente. Aquí en la figura la variable dependiente está representada en este eje como el rendimiento en porcentaje. Uno de los factores es X, esta que está aquí. XY es un factor. Y está representado, por ejemplo, por la temperatura en grados centígrados. Y por acá nos vemos a XY, este sería un segundo factor que parece que dice mentol. Y tiene las concentraciones del mentol o en gramos de mentol. Entonces, aquí han de estar, bueno, pues buscando la combinación de estos dos factores. ¿Cuál es lo óptimo que les dé en rendimiento? ¿Qué combinación es la óptima? Y es otra manera de encontrar respuesta, ¿no? En cuanto al rendimiento, cómo se ve afectado. Entonces, aquí tenemos esta ecuación polinomial y, bueno, pues es todo un método que viene súper explicado en los libros para aplicar este tipo también de modelos. Pero en la lógica de causa y efecto es igual. Lo que cambia es su tipo de modelo. Bueno, espero haberles ayudado con esta explicación. Un poquito más para que ustedes lean con mucho cuidado sus artículos y aprendan a detectar los factores o variables independientes, la unidad experimental, las variables dependientes, que pueden ser varias. Y en el caso de factores o variables independientes, pues que también detecten sus niveles. Entonces, puede haber confusión con factores controlables. Así es que tengan mucho cuidado. Hay factores que son nada más para el procedimiento, pero que no son factores en estudio. Entonces, lean muy bien. Bueno, cualquiera duda, se comunican conmigo, ya sea en el grupo de Face o en un correo electrónico. Que estén todos muy bien.